El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén, buenas y santas, queridos amigos de la tele Hoy con la historia de San Álvaro de Córdoba Se celebran ese Día del Santo dos, dos Álvaros de Córdoba Distanciados entre sí por cinco siglos Del primero a quien San Eulogio Mártir de Córdoba le llama Doctor Egregio Y en nuestro tiempo una fuente fluida y abundante de sabiduría Apenas si sabemos algunas pocas noticias Quien nos interesa mayormente es otro Álvaro A quien quizá sus nobles padres pusieron este nombre como Recuerdo del Primero Nuestro Álvaro de Córdoba nace en el año 1358 De familia rica y caballeresca El joven Álvaro era inteligente, simpático, abierto y devorador de libros En Córdoba se formó en el ya famoso Colegio Dominicano Llamado Real Convento de San Pablo Malos años aquellos para la Iglesia y en general para toda la humanidad La peste negra diezmó las ciudades y dejó vacíos los conventos Los que quedaban o los que entraban de nuevo Muchos de ellos no tenían muchas ansias de austeridades Y la relajación era bastante común A pesar de ello, los buenos ejemplos que veía en muchos religiosos Y la necesidad que él veía de generosos corazones Que luchaban por la Iglesia tan duramente atacada Fue sin duda lo que le empujó a llegar un día a las puertas del convento dominicano Y pedir el hábito de la orden Hecho los estudios con seriedad, se ordenó sacerdote Y enseñó artes y teología en el mismo convento de San Pablo Después marchó a Salamanca Y en aquella célebre universidad obtuvo el magisterio en teología Álvaro tenía ideas muy claras para terminar tanta corrupción de costumbres De tantos sacerdotes y seglares cristianos Reyes y gente sencilla Que solo pretendían medrar a costa de la fe y la religión Dos puntos Orar mucho Llevar una vida austera Y ser fieles al Evangelio a toda costa Para llevar adelante esta misión se sacrifica Recorre provincias y reinos Predica incansablemente Ora con fervor Escribe con fuego Habla con reyes Y cuantos tiene ocasión de explicar este mensaje evangélico Fue el paladín de la reforma Además de los muchos conventos que reformó Fundó uno de este tipo En el que quiso pasar los últimos años de su vida El de Scalacelli Donde lleno de méritos Una tarde del año 1430 Volaba hacia la eternidad Dicen que los mismos ángeles que le habían ayudado a la construcción del convento reformado Ahora volaban por los cielos cordobeses anunciando la buena nueva Hombre valiente don Álvaro Un hombre que luchó contra esa moral tan alejada del Evangelio Esa lucha que fue con su oración Con su ejemplo Con su propia austeridad Nosotros también contemplamos hoy una moral Unas conductas de vida que dan mucha tristeza porque también están muy lejos del Evangelio Vinculadas a la corrupción, al robo, a la mentira, a la sexualidad desenfrenada Vamos a tomar ejemplo de Álvaro Llevemos nosotros una vida austera cerca del Señor Y también prediquemos con el ejemplo y con la palabra Que Dios te bendiga y te haga muy santo Amén